Por lo que tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dice y hasta me maldice por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver que dirás Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar